El acompañamiento que hemos recibido ha sido muy efectivo porque ha contribuido en nuestra labor docente con las capacitaciones de cómo mejorar la retroalimentación y también con los kits de evaluación que nos ha permitido recoger evidencias de nuestros estudiantes y saber en qué competencia en matemática y en comunicación estamos todavía un poco fallados. Y en cuanto a las emociones nos hemos podido nosotros conocer y controlar nuestras emociones, no sólo de los maestros sino también de los padres de familia y de nuestros queridos estudiantes. El estar trabajando en la etapa presencial y llegar a una nueva etapa como es la virtualidad generó en nosotros los directivos un conflicto. ¿Cómo hacer para poder trabajar en este nuevo contexto? El proyecto Educando Hoy para el Futuro ha permitido que hoy practiquemos un tipo de gestión resiliente con miras a realizar un trabajo en el que los aprendizajes que puedan adquirir los estudiantes sean de calidad y equidad. Esto nos ha permitido poder también nosotros como directivos poder transmitir a los docentes de qué manera o qué herramientas o qué plataformas podrían utilizar para poder tener ese contacto y poder interactuar docente, estudiante y en este caso El proyecto Educando Hoy para el Futuro viene trabajando en la mejora de la educación de los jóvenes de nuestro futuro y la pandemia no ha sido ninguna barrera para impedir que nosotros como alcaldes escolares cumplamos nuestro rol y nuestro plan de trabajo que no sólo hemos trabajado en nuestras escuelas sino también trascendido a nuestra comunidad trabajando con las diferentes autoridades tanto locales como distritales. Agradezco a FOSPIBAY y a la UGEL Sechura por trabajar articuladamente implementando el proyecto Educando Hoy para el Futuro. Nosotros como jóvenes nos comprometemos a poner en práctica todo lo aprendido para poder desarrollar un mejor futuro para Sechura, para ser los grandes líderes del mañana. En gestión del conocimiento hemos podido lograr que los docentes y directivos logren sistematizar sus buenas prácticas de gestión, cosa que en años anteriores no se podía visualizar. Porque hoy en día el docente ya no tiene temor de poder dar a conocer estas propuestas, ya no tiene temor de repente de interactuar con una comunidad de aprendizaje a nivel de docente sino que ahora ya apuesta, arriesga, implementa y propone. Si bien es cierto, el Comité de Gestión del Conocimiento trata de impulsar proyectos, pero también un objetivo fundamental es el generar conocimiento para que sea al alcance de otros docentes, de otros directivos, de otras regiones, de otros países. Y esto se está logrando a través del mapa del conocimiento. Ante la pandemia del COVID-19 desarrollamos una gestión educativa resiliente para atender a nuestros estudiantes que no participaban de Aprendo en Casa. La estrategia implementada fueron los módulos de autoaprendizaje que permitió que fuéramos reconocidos como lo mejor de la gestión pública en la categoría educación a nivel nacional. Por generar e implementar una estrategia colaborativa para asegurar la continuidad de la educación y la permanencia en el programa Aprenda en Casa, el jurado declara como ganador de la categoría educación a la unidad de gestión educativa local de Sechura en Piura por la práctica gestión educativa resiliente y oportuna para asegurar la equidad en los aprendizajes. Como Fondo Ibai nos aseguramos de que los proyectos sean ejecutados de manera efectiva. Nuestro compromiso es con la educación porque los niños son importantes para nosotros y están en el centro de lo que hacemos como fondo social. Música Música Gracias por ver el video.